A diferencia de otros días, de otros videos o de otros creadores de contenido Yo acostumbro muchos chicos a jugar en directo Minecraft PvP A humillar gente, a trajardera como enfermo Pero no siempre es así De hecho en su mayoría terminan humillándome Así que hoy les traeré un video en donde les muestro como suscriptores mucho mejor que yo Logran humillarme y darme unas cátedras del Minecraft PvP en las nuevas versiones Este video lo grabamos en Coliseum Craft Así que les recomiendo que se pasen por allá Gran servidor No estoy orgulloso de tener 180 GB solamente disponibles Coliseum Craft.com 69 personas Gran número Vamos a meternos Incluso me podría poner hasta un texture pack gente Pero no sé si ponerme un texture pack Ahora la situación es meternos para activar el PvP gente No, 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 no Me iba a meter al PvP en 5 segundos que tenía de entrar al servidor Exactamente qué es lo que tengo que hacer en ese servidor Es sobrevivir gente Sobrevivir de ustedes Por cierto, controles Dejen arreglo mi inventario que no lo tengo bien arreglado Lo que ustedes hacen para entrar al servidor es esto Venir, caminar y tal Pero tienen tres cosas Modalidades Activar el PvP en el lobby O el selector de lobbies Si ustedes le dan a modalidades Tienen el survival custom Que es como que ahorita lo más característico del servidor Que por cierto Está bien curioso que el survival custom Lo tiene así como que en degradado Se ve muy perro eso Creo que vamos a meternos un poquito de FFA PvP Porque tenemos que practicar un poco el PvP gente Para que no me madreen entre todos Porque no sé cuántos vayan a entrar Barra kit A ver voy a empezar con el kit normal Resistencia al fuego No hay nada que tenga fire aspectos Creo que no La cosa es que va a haber chingo de focus gente Chingo de focus A la chingada gente A la chingada Que vengan los que quieran venir El que tenga miedo a vivir Que no nazca El vagón dice Espérame que eso Cáiganle gente Cáiganle A ver Ahorita todavía no hay ninguna dinámica O sea ahorita nada más va a ser Intentar practicar el PvP Para ahorita que vayamos al survival Pues estar A la madre gente No voy a poder No voy a poder gente ¿Cuántas personas hay aquí? Lo bueno es que Ustedes también se pueden dar Sus pinches kits ¿Verdad? No No A ver Este Tengo para defenderme un poco Creo que este es mi kit gente Cáiganle Debe de haber un kit Es que miren Obviamente yo contra 10 personas Al mismo tiempo no puedo Pero así de De uno por uno Igual y puedo A ver No soy experto en Minecraft PvP De la 1.20 O de la 1.16 En adelante Pero pues me defiendo ¿No? Creo que no tengo Nulo conocimiento Acerca de la modalidad Madre santísima Este güey está cliqueando Como si fuera la 1.8 A la madre gente Gente me están follando Contra quien estaba No se volvió a juntar Toda la gente No puede ser tíos ¿Qué se hace en esta situación? A ver ¿No hay duel? Barra duel Y puedo duelearme Contra alguien Voy a preguntar rápido ¿Hay duel en el server? El vagón dice Te vamos a preñar Que sigue Gente si creo Cabrón ¿Cuántos son? Es pinche bucaque gente Veo un cubo Un cubo enojado Porque tiene la cabeza roja Contra quien pueda pelearme ¿A quien le pueda ganar? Si no güey Pero en la modalidad custom Solo ahí A ver Ahorita nos vamos a la modalidad custom Lo que dura Porque todos me han de estar vergueando Todos me han de estar queriendo Dar un click encima mío Me están dando con críticos güey Ni siquiera me están dando normal Necesito aprender esta modalidad gente Miren un spinpy güey Ah es Goten No güey Mame Vamos a darle Barra hu Y vamos al custom Barra kit Bueno este es kit normal Kit usuario chavales A ver Y puedo poner Barra duel Warmaster El vagón dice O la gente de youtube Suscribanse Protección de hierro Ah eso es para hacerme Mi protección De mi zona Está muy bien hecho el server Ve nada más El difuminado Que le ponen de color Esos detallitos Las partículas Todo esto Son detalles que Uno como creador de contenido Lo agradece Porque se ve Que es un servidor Que tiene mucho por detrás Cruzando la línea roja Está el pvp activado ¿Qué hago chat? ¿Qué hago? ¿Me las juego o no? ¿Spam de si me las juego o no? Miren tenemos un MVP gente Una persona que es De los vicios Cabrón 196 horas jugadas güey Te doy diamantes bro Para que te hagas full diamond Ah bájalo Gracias XD Ah aquí está Walker Aquí está Walker ¿Te imaginas que suelta el diamante? Que todos agarrando ahí Güey ¿Qué diamante me va a dar Si tiene cero horas jugadas? Ah pero si tiene Mándate PA El teletransporte comenzará En tres segundos Por favor no te muevas Ah está aquí güey A la madre Me dejó un buen Gente ya tengo bastante Walker gracias Te amo Gracias por ese diamante Gente yo no pedí nada eh No estén diciendo luego De que sí o pero pediste No pedí ni madres cabrón Full diamante creo que es Lo conveniente ¿No? Para poder iniciar Amusindata 2826 Guión bajo dice Donen dinero poder Si gente donen A ver les voy a spoilear De donde estoy En que coordenadas estoy Lo único que quiero saber Es si estoy muy alejado Del centro o no Bueno del spawn ¿Cómo le ponemos al clan gente? Solamente se pueden Cuatro letras Vamos a ponerle Papu Esta tag ya está en uso No mames Ya está el clan Papu Ah mira ahí está ya güey Pongan su nick en el chat de Twitch Los que quieran estar en el clan Nombre de la home Ah Queso Queso Gente no mames Nos van a matar Guato Tíos no le quiero dar la cuenta premium A un esqueleto Vayan tapando chavales Vayan tapando Que la verdadera prueba es Contra los mobs No contra los usuarios Modo de vuelo de supercrecio Activada la luna de sangre Ha terminado por ahora Bueno si estuvo muy difícil Están laggeando el server ¿Verdad gente? Tíos ¿Qué procede gente? Estoy harto La mayoría de veces que hago videos de duels en la 1.8 Casi no ganan O no me ganan O tal Ah mira me mandaron de Gapel A la madre gente Esto se ve bueno ¿Quién me lo mandó? Ignacio Bruce A ver me tiro esto Me tiro esto Placa 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 Tíos Necesito hacer críticos A ver gente Este es un poco más técnico el PvP No es tanto de spamear los clics obviamente No es tanto de tener un aim precioso Que en parte si debes de tenerlo Ay wey Casi lo mato Creo que se quedó un corazón Uy Está huyendo gente Está huyendo Yo lo que voy a hacer es full tener nada más lo de la comida llena Oh lo mato Lo maté una vez pero tiene Nice No le dio tiempo de ponerse el totem este Me mandó un quesillo duelo bro Poción arrojadiza de curación Poción de fuerza Ahí está gente A ver que pedo chavales Se tiene que poder contra el quesillo Veamos quien es el verdadero Ah Ey ¿Por qué me quedé bugueado? A ver el aim trato de no perderlo tanto Placa 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 ¿Vieron ese hit? ¿Vieron ese fucking hit? No wey La vida que tiene Bro Estuvo bueno el duel Lastimosamente No puedo dar buen rendimiento Porque pues nunca lo he jugado What the fuck ¿Este vato por qué vuela? ¿Puedo explicar por qué vuela joven? No Está muy raro gente A ver Si estos son los PvP's que se hacen en survival Mis respetos Survival o modalidades como HCF Mis respetos gente Ah mira Me respeto Es como si invitaras a tu primo de 5 años a jugar Minecraft 1.8 Pues nunca lo ha jugado No sabe jugar Ah Hasta siento feo que me dejen ganar wey Bueno no me está dejando ganar pero no me está dejando perder ¿Sabes? Creo que a todos se les va ¿No? Yo he visto duels así según de pro players Ah what ¿No trae el totem? ¿Por qué? Ah bueno supongo que aquí ¿No? Ahí está Permitir ¿Qué pido? Saludos estoy en mi stream Hola chat Vino el pendejo de Adrián Estaba a mitad de grabación amigo así que di algo cagado Hey what Mira estoy contra Goku chaval Ahorita va Adrián contra alguien Ese güey es bien cheater wey Ese güey la cheat en el BTD gente Tengo que dejarla ¿Qué haces? Que recargue Son duelos de la 1.20 Paca Mamaste Mamaste No Se quedó armada ¿Por qué no te tiraste con él? Eres lento wey eres lento Es que no sabía que tenía pela dentro No ya mamaste Goku Mamaste Mamaste Ah nice Ay teníamos totem Goku no te pusiste el totem Que si yo como participo Mándenme su nick O mándenme duel Miren contra Versailles Que bro Pero si la acepté o no Ah mira ya 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 De que me mando Ah el normal Creo que este es el duel normal ¿no? Nice gente Perfecto Tiramos esto Ponemos totem Manzanita Y a darnos de chingadasas gente Ya más o menos le entendí Si con hacha se me hizo práctico Con espada supongo que más Joder Pa 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 Si mil veces espada No me mates Uy Que bonito lo tiré ahí Lo tiré justo para gelearme Pa Pa Uf Joder gente Como tenemos muchas manzanas Nos podemos chingar las manzanas Que sea La cosa es Timear bien el tiempo Ah no tengo las pociones de salud instantánea La perla de Ender No se si me haga daño Por caída o no A la mierda A la mierda Tío Que me empezáis a pewepear así What De donde saco las pociones de salud instantánea Yo no tengo Chat Es normal eso Ah Que pedo Joder Joder gente Es que la situación acá es no quedarte con poca vida Aquí yo ya no me la tendría que jugar tanto Y saltarle Porque eso lo distrae Se murió Ya me di cuenta que el Ender Pearl si le quita vida Ya le quité dos totems No Uy ya se vio quien está dando más hits Carnal Nice Se murió otra vez Se muere Lo mato Gente lo mato Fuck Fuck Uy nice Wey creo que tenía skin de Walter White Ay no Esta no wey No me manden de Axe No leí de que era No me gusta Está muy tardada Veamos que podemos hacer Capín es skin de boxeador Ni siquiera me puse el totem Mátame ¿Por qué te estresas wey? Es que la espada ve cuánto tarda en salir Dos segundos O sea si estoy acostumbrado a dar 15 clics por segundo 14, 13 Imagínate el dar uno cada dos segundos Ah es Gapple contra el Luisito Cámara pinche Luisito A ver si muy verga carnal A ver si eres buen jugador O la pura capa bro O es puro sombrero de steampi papu A la mierda yo perdí Y ya no tengo velo Pinche Luisito me drineaste todas las puts Wey what the fuck Me drineo Pero ve No tengo velocidad Me acabo de tirarla de velocidad Ok what Se la dejamos a Luisito bro Que si o se vio un fantasma en tu espejo A ver me gustan mucho los duels Porque es algo diferente Pero no me gusta porque Se me complica